Estamos en este congreso de corresponsales, corresponsales de prensa extranjera aquí en España, organizado por su asociación, que este año cumple 90 años, y hemos hablado con corresponsales de diferentes países que trabajan aquí en España, cuyo papel es crucial para transmitir la imagen de España, lo que sucede aquí en nuestro país, a sus países. Por ello, os presentamos a Masako Ishibashi, que trabaja para la agencia Kiodos, Kiodos News en Japón. Masako, bienvenida. Quería preguntarle, ¿cuál es la imagen que tiene su país, Japón, sobre España? Actualmente, España es país de fútbol y gastronomía excelente, pero tradicionalmente era el país de los grandes artistas, empezando Greco, Verázquez, Goya, y los contemporáneos, Miro, Dari, Picasso y Gaudi, sobre todo. Pero está cambiando, como se dice, la imagen, el fútbol nos ha cambiado, pero sí. Ese cambio también se repercute, se debe también a la crisis económica que está viviendo. Pero tú que vives aquí, ¿crees que coincide la misma realidad que se vive aquí en España respecto a la imagen que se tiene en el exterior? O sea, la imagen es más positiva y la realidad es más negativa. ¿Cómo es? La crisis económica, la entendemos, lo consentimos, porque Japón también ha tenido la estallida muy grande de economía, año 92. Entonces, les entendemos y hemos trabajado, trabajado y ya hemos recuperado, pero nunca volveremos como antes. Eso sería milagro. Por eso nosotros, o yo por lo menos, me fío en que España también puede recuperar pronto, pronto, pronto quiere decir como cinco años así, pero nunca volverá como antes. Bueno, ¿qué le parece este encuentro? Se están intercambiando muchas opiniones entre profesionales. ¿Le resulta una jornada fructífera para su trabajo? Opiniones diferentes, se nota. Soy la única oriental que estoy en esta reunión y lo noto. La manera de pensar y ver a España es diferente. Yo admiro, yo estoy enamorada de España y entonces todo lo veo positivo, todo. Entonces, ¿no puede tener una imagen imparcial de nuestro país? No, no. Me han tratado muy bien, me han querido mucho y me han facilitado mucho entrevistas que solicito, quizá por ser japonesa, hasta futbolista te concede entrevista. Tengo facilidad y agradezco mucho a la generosidad de España. Hay una simpatía recíproca, yo creo, España y Japón. Y estamos ahora en el año dual del 400 aniversario de Relaciones Hispano-Japonesa que empezó en Corea del Río, donde hay 627 coreanos que apellidan Japón desde allí. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Gracias.